El Comité del Paro consideró que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón en las denuncias hechas en la protesta social, que es un paro en el marco constitucional y la razón es la profunda desigualdad social. El Comité señaló que el paro está ajustado a los derechos humanos consagrados en la Convención Interamericana y apoya las denuncias sobre abuso de la fuerza. Le da la razón a las denuncias que oportunamente hizo el Comité Nacional de Paro. Y dice que este paro está ajustado a la constitución política, al acuerdo de paz que se firmó entre el Estado colombiano. La CUDA aseguró que no le sorprende las conclusiones del organismo internacional. Era lo que esperábamos, donde señala que efectivamente la protesta social es un derecho fundamental, que los bloqueos de vías son válidos. Indicaron que siguen en la construcción de los 10 proyectos de ley que serán presentados al Congreso de la República el 20 de julio.